Música Yo conocí a Mario Villanueva por Luis Donaldo Colosio Yo estaba desayunando con Colosio en un restaurante que se llama Bellinhausen en la zona rosa de la Ciudad de México y entró Mario y Luis Donaldo le habló y me lo presentó de ahí se la ha amistado con Mario Villanueva yo realmente a Mario no lo conocía yo había conocido a Arturo Contreras, había conocido a Magali había conocido a Miguel Rivas Susa Torres había conocido a Jorge Polán a otros personajes, a Rafael Lara pero a Mario Villanueva no lo conocía, quien me lo presenta es Colosio y bueno, Mario siempre conmigo fue muy atento siempre me invitaba a venir me platico una anécdota, viene en una semana santa con un amigo y hermano que soy subsecretario de gobierno con Laida Sanzores en Campeche y Mario nos prestó su camioneta y saliendo nos paró la policía por robo de la camioneta pero Mario era así, Mario era espléndido duro a veces aunque luego se arrepentía y llenaba de cosas a las que había perjudicado eso sí lo recuerdo yo una de esas personas aquí al notario recuerdo muy bien todo ese proceso que había hecho